Yo a vos te veo con cara de que te gusta romper muñecas. ¿Te encanta romper muñecas, no? Así que vamos. ¿Dale? ¿Saben cómo es? ¿La técnica? Codo en el banco. El mío, que se rompa. Si quieren ser, flexiones un toque de las piernas, batrán un poquito más de fuerza. Ahí. ¡Tank! ¡Bien! Es muy importante que el codo no se levante y no haga así, y así. Siempre el codo en el mismo lugar, porque está más ahí. Perfecto, la muñeca, no traten de no doblarla. Y quiero mirada de odio. Pero vos pensás que es un healer. Él es un heal. De mierda. Y él es un healer. Golodías. Lo ves en la calle y le quedan romper la cabeza. Pero me está rompiendo la muñeca abajo. ¿Está bien? 3, 2, 1, va. ¡Uy, uy, uy! ¡No, no, no! ¿Puedes rendirte? ¡No! Yo confío en vos. Dale, dale. ¡No! Se intentó. Se intentó. Se intentó, amigo. No pasa nada. Te quiero. Tenés que ir al colegio y todo el tiempo, pa, pa. Praticar esa. ¿Vas al gil a agarrar la polea? Está. Está. Muy bien. Voy a practicar. Despedido. ¿Auricio? Perfecto.